Tengan todos muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les saludo en esta mañana bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con otro video para su canal, Notas y Acordes con Estilo para Cristo. Aprovechando la oportunidad de que Dios nos bendijo con este güiro, o una charrasca, no le llaman guacharaca, guacharaca es otra cosa, yo he visto en internet la guacharaca y es una cosita como una calabacita, está el güiro, está la güira, está la charrasca, a mí me gusta llamarla charrasca o güiro, como usted le quiera llamar. Ya ustedes saben cómo yo me llamo, cómo se llama la charrasca, güiro, charrasca, yo me llamo Jesús Fajardo. Otro video, Notas y Acordes con Estilo para Cristo. Un canal donde podemos dar algunas enseñanzas, o sea, compartir mis experiencias. Porque yo sé que hay muchos videos en la web donde usted puede aprender. Y usted puede escoger ahí el profesor que usted quiera, el que más le guste. Porque hay gente que le gusta que hable bonito, otro que tenga los ojos azules, no, a mí me gusta ese negrito porque tiene el pelo enroscado y es gracioso para enseñar. Otro, me gusta cómo es el hermano Jesús Fajardo porque esto, bueno, la gloria es del Señor. El caso es que este es mi caso, o sea, yo comparto la experiencia. No soy un tremendo charrasquero o güirero o músico de esto. Pero si yo pongo mi teclado a sonar, usted sabe que yo he. Oiga, ¿están escuchando? Ahí tenemos una charraquita y un balito. Pa, 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 pa. Y una tumbadora. Ese es el más común. Hay otro que es muy charrasqueadito, que es de la cumbia. Otro que es así, trancadito. Otro que es así, pero si lo pongo un poquito más rápido, usted puede disfrutarlo, creo que es mucho mejor. Otro que es más que todo para merengue, supongamos. Para merengue. Para que lo saboree mejor. Lo usan mucho para merengue. Yo básicamente enseño a los muchachos de la iglesia y a aquellos que quieren aprender, es de esta manera. Y cosas así. Hay gente que le gusta sufrir. Y yo voy a los primeros pasos. Los primeros pasos es que no se mueva el brazo. Vea. ¿Qué va a pasar? Que si tú estás en esto, se te va a despegar el brazo o se te va a doler. Vea, es la muñeca. Cuando tú vas a tocar un cuatro, una guitarra, tú no vas... No, es la muñeca la que vas a girar. La mayoría de los percusionistas no te mueven el brazo completo. Porque se le va a salir, se le va a salir más la quijada. Tiene que... Ellos mueven esto, vea. Y algunos, hay una cosita ahí. En esto, es lo mismo. ¿A qué me refiero? Vas a girar la muñeca. No vas a hacer esto, vea. Hacia allá, vea. ¿Estás viendo? Vas a doblar la muñeca. Aquí, vea. Tengo la muñeca doblada, vea. Y voy a girar, mira, vea. ¿Te das cuenta? Y lo que haces es girar ahí. Puedes jugar con esa mano lo que tú quieras. Porque si tú te pones así esto, te cansas ahí mismo. El preferido, entonces, es que agarres la charraca y entonces aguantas aquí y le das aquí. No. No es esto que... Porque no, es que yo soy bruto y a mí me gusta mover esto. No, es aquí. Ella tiene que estar tranquilita ahí. Esta tiene una cosita adentro. Que vino con eso ahí, vea. Eso es para, por ejemplo, para algunos momentos, pues. Supongamos. Rápido. Si es que te cansaste y quieres... A mí no me gusta esta pereta, así. Yo toco normal a esa asunto ahí. Quitamos esto. X. Ahora yo lo voy a hacer muy, pero muy, pero muy, pero muy lento. Para qué, para que ustedes sepan cómo es que se aprende a tocar la guira o charrasca. Vea, ¿cuáles son los pasos? Primero, no es pasado así que esto va recto, ve. Porque si tú estás girando la mano, porque si tú estás girando la mano, ella te hace un arco, mira, ve. Mira el arco. ¿Estás viendo el arco? Este es un arco. Si fuera derecho, no sirve porque estarías moviendo la mano, ¿verdad? Pero si haces un arco, tienes que ir acá. Por lo menos girar la muñeca. Entonces, vean muy bien. Vean el arco ahí, ve. Yo me voy a ayudar con la boca. Chacachá. Uno se va a llamar chá, el otro se llama ca, el otro chá. Chacachá. ¿Oyeron? No es chacazula, el chacazulo. El negro es el que defendió a África, no. Chacachá, ve. Chacachá. Y usted va a empezar así. Usted no tiene uno de estos. Agarra el rayo de raya que eso. Que está en la cocina y un tenedor y pide permiso para que no lo vayan a regañar. Y usted va a ser. Chacachá. Vuelve. Chacachá. No es chacachá y chacachá y chacachá, una loquera, no. Chacachá. Chacachá. Para acá. Chacachá. 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 Más chacachás serás tú. Atiende para acá. Vean. Chacachá. Ca, cha. Golpea el güiro. Como golpeando y raspando al mismo tiempo. Porque tú puedes hacer cumbia. Así. Pero golpeadito suena bonito y sequito. Ve. Para distintos tipos de música, variaciones. Dice así. Cha, cha, cha. Ese es un paso. Ese es como se dice un luz. Cha, cha, cha. Listo. Te quedaste quieto. Volviste. Cha, cha, cha. Y otro más. Cha, cha, cha. Y otro más. Cha, cha, cha. Cha. Vea. Vea que yo me devuelvo. No es que me vengo otra vez para arriba. Después que yo hice cha, cha, cha. Empiezo. Cha, cha, cha. Desde arriba. Cha, cha, cha. 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 Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Entonces, vuelvo y repito. Para aquellos que se confunden y que dicen, oye, pero no entendí. Vea. Dígalo con la boca. Usted se va a ayudar con la boca porque es algo psicológico. Cuando la boca yo así aprendí y enseñé a mucha gente. Cha. Diga cha. Y así quieres remir unos dientes. Cha. Así. Cha. Cha, cha. Cha, cha, cha. Vea, me voy desde arriba. Cha. No es que me voy a cha, ca, cha. Y entonces cha, ca, cha. Y cha, ca, cha. Y cha, ca, cha. Y entonces te vas a enredar todo. No. Es cha, cha, cha. 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 Cha, 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 cha. 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 Mucha gente toca charraki y toca huiros, pero a unos tocan esfaratados y eso suena horrible. Es un... A un bicho tiene un rayo así como de rayayuca. Es un gran alborotón. Eso tiene que suena bonito. Mira. Ve. Yo tengo en mi teclado grabado. Miren, ve. Yo voy a borrar ese palito que está ahí un momentico. Ya va. Lo voy a borrar un momentico para que no nos confunda. Este B. Este B. Lo voy a borrar. Un momentico. Y entonces... ¿Están escuchándose? ¿Lo están oyendo? Eso es una charraka que la trae el teclado y yo la fabrico ahí. Miren, suena. Tiene que suena bonito. Y aparte está la tumbadora. La conga. Güiro. Y tumbadora. Eso tiene que suena bonito y limpiecito. Así, limpiecito. Quitamos aquella güira. Dejamos solo la conga. Entonces dijimos que era chacachá. Para comenzar, para los principiantes. Chacachá. 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 Te quedas quieto. Chacachá. Te quedas quieto. Chacachá. Y vas acelerando. Chacachá. 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 Así. Ahora, lo que quieren saber acerca del merengue... Voy a buscar aquí un merengue. Déjenme ver si lo tengo acá. Aquí están los merengues. Ahí está un merengue. Vamos a balancear un poquito aquí. Oigan esto. Esto es una cosa, vean. En el coro. Estrofa. Normal. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale. A la vale, a la vale, a la vale, a la vale. Para variar, una cosa es esto. Esta es una cosa y otra cosa es. ¿Por qué? Porque hay tres patrones. Y de esos tres, tú puedes agarrar los dos primeros y los dos últimos. Cuando aplicas los tres, chacachá, 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 son los tres, ¿verdad? Un loop de tres golpes, chacachá, 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 tres golpes. Si le das los dos primeros, si le das los dos últimos, mira, uno para arriba y uno para abajo. Vea, los dos primeros, quiere decir que primero para arriba y después para abajo. Ahora, los dos últimos. Quiere decir que le das primero, quiere decir que le das, vuelvo, los dos primeros es chacachá. Perdón, chacachá, vea, chacachá. Chacachá, 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 chacachá. Ese es los dos golpes de primero. Los dos golpes que van de último es chacachá. Es el otro, chacachá. Uno era chacachá, chacachá. No sé si entiende, pero ahí va. Vuelvo, vea. El otro. Para entenderlo mucho mejor, lo voy a hacer con esto. Una muestra, como no tengo un diagrama acá, ¿verdad? El asunto lo voy a hacer con esto. Aquí tengo los tres golpes. Aquí tengo los tres golpes. Chacachá, 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 chacachá. Esto se ve en las ondas en el programa cuando uno está haciendo música ya, cuando estoy fabricando, produciendo música, haciendo alguna producción que lleva a Guira. Es chacachá, 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 chacachá. Chacachá, chacachá. El de aquí, estos dos primeros, es chacachá, chacachá, chacachá. Y pues cachá, cachá, cachá. Es lo que le quiero decir. O sea, de esos tres golpes puedes utilizar los tres que es en el coro, los dos primeros, cachá, cachá, cachá. O los dos últimos, chacachá, chacachá. Vuelvo otra vez. El coro. Que son tres golpes, ¿verdad? Después tenemos el otro que es para estrofas. Para variar. Ahora, no he hablado de repiquen en esa cosa. Yo no soy merenguero ni soy dominicano. Yo es lo poco que yo he ido aprendiendo. Yo lo comparto con ustedes. Y espero que ustedes sepan valorar. Y si hay expertos en el guiro o en la charraca que quieran opinar, espero que critiquen para construir y no para destruir. Porque hay gente que le gusta ofender y le gusta molestar porque son muy complejos. O sea, para ellos si llueve es porque llueve mucho. Y si hace sol es porque hace sol. Entonces no entienden que es que es una persona compartiendo experiencia. No soy profesor de música. sino que yo comparto lo que yo he aprendido con personas que no saben nada. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay personas que anhelan aprender y no hay quien les enseñe. Porque los que saben bastante no tienen tiempo. Entonces yo no es que tenga demasiado tiempo. Soy un hombre muy ocupado y por eso es que no contesto a tiempo los mensajes. Es por eso que mucha gente me deja comentarios por el Facebook. Hermano, Dios le bendiga, sigue adelante esto. Y yo no puedo contestarle a cada uno porque mi tiempo es muy corto. Yo soy un pastor. Yo pastoreo. Yo tengo que orar. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que producir música. Yo tengo que enseñar. O sea, soy un hombre que soy polifacético. Hago de todo. Y tengo que trabajar en muchas áreas de esto. Tengo que editar estos videos. Estos videos llevan mucho tiempo para editar. Eso lleva mucho trabajo. Ahí estoy grabando. Estoy grabando por acá, grabando por allá. Grabando al teléfono, directo el audio. Hay aquí un componente de cosas que absorben el tiempo. Y es por eso que no tengo mucho tiempo. Entonces, sin embargo, Dios trató conmigo eso. Oye, voy a enseñar algo de Guiro. Algo de la charrasca. Y sigo agregando videos al canal de notas y acordes con Estilo para Cristo para que ese canal siga creciendo. Yo les agradezco que nos apoyen. ¿Verdad? Los que trabajamos en este asunto, que nos apoyen. Porque esto tiene que seguir adelante. Y les cuento que el canal con Estilo para Cristo, Talentos con Estilo para Cristo, yo lo voy eliminando poco a poco. Yo le he ido quitando los videos y añadiendolos a este canal. Porque eran muchos canales, demasiados canales. Y me iba a ver loco con ese asunto. Entonces, tengo solo canal oficial de Jesús Fajardo, donde subo mis predicaciones y algunos cánticos. Notas y acordes con Estilo para Cristo, que es donde estamos. Y el otro canal, donde van a ver el video que voy a enseñarles, cómo afinar la guitarra. Pero un mejor video, mejor explicadito, más claro. Que es el canal Ideas y Algo Más. Donde enseño los flux, el asunto de las conexiones, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y espero que sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amo en el Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga.